La Caravana por la Paz de recogida de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria para los campamentos saharauis se ha puesto en marcha en la provincia de Huelva. La Diputación y la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sáhara han recordado las graves necesidades que sufren los refugiados en Tindúf, agravadas por las últimas inundaciones por fuertes lluvias que asolaron los campamentos. Según Asnú, son más de 200.000 personas las que están en los campamentos y sobre todo ancianos, mujeres y niños. Yo creo que son datos muy importantes y sobre todo el perfil de colectivos en los que están más a la interperie y sufriendo tanto las inundaciones como en las necesidades de alimentos y necesidades de otro tipo de cuestiones como puede ser alimentación, mantas, medicamentos. Entonces yo creo que la Diputación va a seguir estrechando su mano, va a seguir colaborando año tras año. En la presente caravana por la paz serán dos camiones de entre 28.000 y 30.000 kilos cada uno los que transporten la ayuda al Sáhara, incluyendo el material de la campaña de emergencia que no pudo enviarse por exceso de carga. El presidente de la Federación ha señalado que son muchos los ayuntamientos y colectivos de la provincia que ya están respondiendo a la caravana. Y es que según ha subrayado, la provincia de Huelva se sitúa entre las cuatro primeras de Andalucía en respuesta solidaria con el pueblo saharaui, tanto en el envío de ayuda como en acogida de niños. La Federación Provincial también ha realizado un llamamiento para que las familias onubenses se acojan a los niños saharauis del programa Vacaciones en Paz. Por estas inundaciones la situación en los campamentos ha empeorado, con lo cual tenemos la necesidad y desde la Federación nos vemos casi en la obligación de hacer un llamamiento para sacar el número mayor de niños posible. Con lo cual ya tenemos todos los listados de los niños repetidores y de los niños que nunca han salido y que están pendientes de salir. A Huelva se les ha asignado 30 niños que a día de hoy todavía no tienen familia, tenemos dos meses por delante y desde aquí hacer un llamamiento al corazón de todos los onubenses. Huelva Capital desde el año pasado ha respondido estupendamente. Esperemos que este año siga igual, la provincia también, y que esos 30 niños en el plazo de estos dos meses tengan familias onubenses.